No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Marta, ¿tienes tus instrumentos, pequeños instrumentos, percusión? No tengo nada. No tienes nada. No tienes nada. Wow. Oh, pensé que eres tú. No, no, probablemente están ahí. Oh, ok. Sad. Sad. Muy sad. En las españolas. ¿No, eh? ¿Eh? ¡Uno! Nada, que la prueba. Pero yo le voy a seguir tocando, ¿sabes? Es que vas a ser humana. Muy buena gente, ¿sabes? En Lanzarote se baja al escenario. Es buena verdad. Sí, por lo que me gusta. Ay, por lo que me gusta. ¿Vas a decir? Es que, como yo... Tengo algo ahí. 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 Estar así. Tengo algo ahí. Tengo algo ahí. Tengo algo ahí. Tengo algo así. Se ve. Cantarece no ateés. Clicking dinos. Tengo algo ahí. Me sentí una relación muy haoot 다� No hay un barco en mi casa. No hay un barco en mi casa. No hay un barco en mi casa. Hablamos ayer sobre este tema con Steven. ¿Qué es el problema? El taxi. No, no hay nada. No hay un barco en mi casa. El barco en mi casa es un poco un barco. Porque es bueno para toda la situación. Un pequeño barco en mi casa. Un barco en mi casa. Así que No hay un barco en mi casa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oh, no. Wait, wait. No, no, no. 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 What is this next again? We need to do our breaks. No, no, no. No, 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 no. Well done. What is this, why? 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 ¡Gracias!